¡Sigue candente la conversación sobre un mundial cada dos años! Imagínese usted como uno de esos 211 federaciones miembro de la FIFA. ¿Qué le diría usted al máximo organismo del fútbol? Vamos a discutir eso y además el Clásico Nacional a continuación en TYM Course Light. ¡Ay, no, 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 me muero de amor, me muero de amor, me muero de amor! Miren ese Golden Retriever, fue el espontáneo más hermoso en medio de un partido de béisbol de ligas menores. ¡Mira eso! ¡Qué bonito! ¡Oh, me muero! ¡No, no, no, me voy a poner! ¡Andaba buscando la pelota! ¡Me voy a poner a llorar! Yo tenía uno igualito, mi body se me fue, que en paz descanse como me hicieron eso. Producción, feliz viernes a todos, bienvenidos a Titulares y Más, aquí está conmigo el rey de Robatán. ¡Salud! ¿Cómo estás? ¡Salud! ¿Qué pasa? ¡Salud! ¡Salud! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo súper bien, Copán Álvarez. Te quiero primero felicitar, ayer te estuve viendo en los premios, en los billboards. Gracias, Copán Álvarez. Así que estuve feliz viéndote, admirándote, estaba muy bonita. Gracias. ¿Se puede decir eso, no? Sí, ¿por qué no? No, está bien. ¿Por qué no? No, pregunto, solo pregunto. En estos tiempos, dice, conocí a los Maná. Conociste a Maná, vi que estabas ahí. Estuve platicando con ellos bastante, un buen rato. Buenos músicos, buenos músicos. ¿A vos te gusta, Copán? Buenos músicos somos. Sí, sí, a mí me encanta. Son muy buenos músicos, no soy muy seguidor de Maná, pero son muy, debo reconocer que son muy buenos músicos. Sí, y son la banda latinoamericana con máximo éxito. ¿A dónde? Acá cerquita. ¿Y vas a ir? Mañana tengo que madrugar. No vas a ir. No sabía. Y me da, porque mañana me toca un partido muy... No sabía, yo ando detrás de que me regalen boletos para ir a ver a los Cancer Roses. Eso me muero por verla. Está difícil, está difícil. Pero bueno, Copán. Sí. ¿Qué te parece el Clásico Nacional? México, América ante Chivas. Solo hay siete puntos de diferencia entre ambos. Sí, sí, fíjate que sí. Sí, es que hay algo que es muy claro y que hay que tener por sentado en el fútbol mexicano. El campeonato, todo el mundo pasa despotricando contra Chivas. Sí. Pero el campeonato está muy cerrado en cuanto a puntos, son un partido, cuatro puntos, cinco puntos. Claro, América le saca bastante a Chivas y obviamente es el gran favorito, pero no por el tema del puntaje, sino por cómo viene jugando. Sí, exactamente, porque yo diría más que siete puntos de diferencias, tiene otras bastante, bastante más importantes, pero vamos a discutir eso después de que escuchemos a Sepúlveda, que dio unas declaraciones que a mí me dejaron definitivamente, haciéndole así como el emoji que le hace así. Yo quiero escucharlas. Vamos a escucharlas. La verdad que no veo una amplia diferencia. Como bien dijiste, estamos a siete puntos. Yo creo que, como lo mencioné en la primera pregunta, nosotros estamos enfocados en esta semana. Para nosotros es bastante importante. ¿Por qué? Porque son tres partidos, se juegan nueve puntos. Y bien acabas de decir que la diferencia son siete puntos. Entonces, para nosotros no hay tanta diferencia en este torneo. A ver, no hay tanta diferencia en este torneo, solo son siete puntos. Yo sé que la vieja frase Copán de que un clásico es un clásico, cuando hay clásicos se dejan fuera las estadísticas. Ya hemos visto a Chivas, que de repente anda muerto básicamente, y de repente ante la América se crece y saca partidos. El último no fue así, pero el penúltimo sí, ¿te acordás? Los tres chicotazos que le metieron. Sí, lo ganan bien. Pero sí me deja como, ¿cómo te explico? Como que no le creo el discurso a Sepúlveda, pues. No, mira, yo creo que la verdad en el campo, sí, el último fue una gran diferencia en favor de la América. En el campo no va a ser tan así, o sea, no creo que sea un partido por goleada. Yo creo que la América es el favorito, creo que la América va a ganar por todo lo que ha sucedido esta semana también con la salida de Bucetich. Eso, quieras o no, te puede afectar. Puede ser que saquen fuerzas de adentro, algo puede ser, pero por lo general cuando sucede esto, le afecta el plantel y le afecta el equipo. Y no venía jugando bien, no sé si podrá haber algún gran cambio, pero yo creo que la América está con confianza, va a jugar en casa, va a estar 70% del aforo que seguramente la gente va a llegar y va a ser mayoría de la América porque son los que están ilusionados. ¿Vos sabes que el hecho de que se haya ido Bucetich, más bien yo lo veo como algo a favor de que me dé un poco más de confianza Chivas? O sea, es un buen pretexto, o sea, Chivas tiene todos los pretextos como para perder este partido y decir, bueno, pero estábamos sin técnicos, hemos venido en mal momento, se nos fueron jugadores, se nos lesionaron. Igual nadie te perdona. Tiene muchas razones como para poder abrir paraguas, pero el hecho de que no tengan a Bucetich, más bien yo lo veo como punto a su favor, el nuevo, el que esté de interino, el interino quiere hacer bien. Están diciendo que es como que tienen, mira, juguemos tranquilos porque tenemos la excusa de que no tenemos técnico. Exactamente, y dos, van a jugar, espero yo, sabiendo que el interino se quiere, quiere dejar una buena imagen, lo va a hacer jugar como debería jugar Chivas, como le gusta al jefe, a Mauri Vergara, que es un equipo ofensivo, que va hacia adelante, que no se guarda, que no está con miedo, ¿ves? Y por eso le veo como ese punto como a su favor. Ahora, yo también estoy totalmente de acuerdo con vos, yo creo que va a ganar el América y más que siete puntos, tiene muchas otras diferencias. El director técnico que tienen, la verdad que Solari ha demostrado ser un gran, gran, gran director técnico. Los jugadores andan en buen momento, vienen de perder ante el Toluca, pero el Toluca están empatados en puntos y es el sublíder. Los jugadores tienen el apoyo de la afición, no tienen la presión de que no solo andan súper bien, que Chivas han dado re, re, re mal, pero además la afición de Chivas reclama y no los quiere. Ahorita la afición de Chivas literalmente los ha abucheado. Entonces, yo creo que hay muchas otras grandes diferencias para que el América sea más que esos siete puntos de diferencia que tienen de ventana. No, totalmente. Es lo que te digo. Estamos hablando desde el día y la noche. O sea, el América está en un gran momento. El técnico, hay mucha confianza, lo quiere la gente, lo quieren los jugadores. El equipo juega muy bien. El equipo, o sea, si está ahí en la cima y tiene la cantidad de puntos que tiene... Defiende bien, ataca bien. No, es que juega bien. El equipo es equilibrado. Te da gusto. Da gusto verlo, da gusto verlo. Entonces, por ahí es lo que yo veo. Va a ser muy difícil. Obviamente, este fútbol, y como te digo siempre, cualquier cosa puede pasar. Y puede ser que mañana Chivas haga un gran partido y lo pueda ganar. Pero yo no sé si hay algún hincha de Chivas que pondría... que va a apostarlo. O sea, no le tenés fe. No, no, no. Porque por lo que viene demostrando y por el rival con el que está jugando, o sea, yo no le tengo... Sinceramente, no creo. Sinceramente, yo creo que va a ganar el América. Dice Jonathan Pérez. Además, el bofo calentó mucho el ambiente. Eso le hace mal. También, cuando empiezan a hablar antes de... Calentas a Roger Martínez, calentas a todo el equipo. ¿Para qué? Dice Jonathan Pérez. Vamos a pasar a otro tema. Dice Jonathan Pérez. Ana, ¿para qué hablar de Águilas versus Chivas cuando va a jugar los 49ers contra Green Bay y Tampa Bay versus Rams? Es lo que hay, Jonathan. ¿Qué te puedo decir? Yo no hago el rundown. Es culpa de Diego Reyes. Un clásico es un clásico, pero hay excepciones como la del clásico español, Barcelona-Real Madrid. Sergio Antonio Lima, todo puede pasar hasta que no terminen los 90 minutos. Ahí se me fue. Hasta que no terminen los 90 minutos, se puede decir Chivas pelea. Hey, Jonathan, si sabes que el fútbol es su mero mole de Ana, dice Robles J. Pedro. Pero la verdad es que este clásico nacional no me llama para nada la atención. No, a mí sí. Este, así como anda Chivas, por la única razón y que... Pero va a entrar con todo. Tengo curiosidad de ver cómo actúan ya sin Bucetich. Eso es lo único que tengo como de vamos a ver si ahora veo una diferencia. Pero definitivamente los últimos dos torneos de Chivas han sido, para el olvido, han sido muy tristes. Sí, el anterior. No, el antepasado no. El antepasado, bueno, llegó a semifinales, perdió contra el campeón, le ganó a la América, lo dejó fuera, lo volvió. Bueno, sí, después de eso. El pasado fue malo y este también no ha sido bueno. Pero el clásico, o sea, ¿cuál es el mejor momento para levantar? Es clásico. Si mañana gana Chivas, yo me imagino que se va a levantar. Es lo que están esperando, un partido así para levantar. Y es un clásico el equipo. Y es el momento perfecto. Es el momento. Es el momento perfecto porque conociendo... Imagínate que como vos decías, está tan cerrado. O sea, el líder que es el América y que solo ha perdido un partido, está a siete puntos nada más de Chivas. Ahora, otra cosa que tiene buena el América, el América está por arriba de todos sus rivales, de todos sus rivales. Chivas incluso está abajo de Atlas. Pero esto... O sea, es... Mira, si hay una frase... Existe, la verdad. Hay una frase futbolera que se dice en todos lados, que se dice, esto no es como empieza, sino como termina. No es que estamos empezando. No es que estamos empezando. Pero en el campeonato mexicano... Qué profundidad, Copán Álvarez. En el campeonato mexicano, esta frase es todavía mayor porque acá puede el América ser, pero todo bien, llegar primero, solvente, viene la liguilla y te... Tenés un mal... Ni siquiera dos. Uno, con un mal partido, con una mala noche que tengas, quedaste fuera. Entonces, aquí realmente, en México, esa frase tan futbolera, tan vieja del fútbol, está como anillo al dedo. Entonces, por eso te digo, aquí lo que tenés que tratar es Chivas, obviamente, de ganar y levantar el nivel. Porque jugando así, no hay para dónde. Y tiene buen equipo. Marcos Ayala dice, todo puede pasar, pero Chivas pierde 2-1. Vamos por la sorpresa, dice Robles J. Pedro Chivas, 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 dice Jaime Sánchez. Luis Salazar tiene una importante pregunta, la perdí, no sé, mi Facebook está medio raro, está actuando raro. A ver. ¿No que te ibas a rasurar, Copanálvarez? Es que mira, yo me voy a afeitar, yo me afeito en la noche, hoy viernes, porque mañana me voy muy temprano y me da pereza afeitarme en la mañana. Entonces, antes de acostarme, me doy un baño y me afeito bien, tranquilo, con agua caliente, me pongo un bomb para la barba y mañana vengo bien afeitadito al gran partido entre el Chelsea y el Manchester City. Nice. Por universo. Nice. Qué buen partido, por cierto. Ok. Hay un tema que sigue y sigue y sigue y sigue y lejos de parecer que se va a morir esta situación o esta propuesta, parece que va agarrando más fuerza. Estoy hablando del Mundial cada dos años. Hace unos días, Copan, la UEFA se manifestó en contra. Sí. Ahora es la Asociación de Clubes Europeos que representa 234 clubes. Sí. Dicen que están gravemente preocupados, que no les gusta este proyecto en absoluto, que sería incluso peligroso para el fútbol y que lo que ellos respaldarían sería más bien una reducción de partidos para no saturar a los jugadores. ¿Qué opinas? Bueno, primero que todo, los clubes son los que más saturan a los jugadores, mucho más que las selecciones, pero son, bueno, los dueños de los jugadores y ellos son los que le pagan el sueldo. Exactamente. Entonces, bueno, el club es el club y hay que respetar eso. Yo quisiera escuchar, porque solamente son rumores, como que la FIFA lo tiró y puso a algunos de sus exjugadores o algunos de exjugadores. Están haciendo PR. Sí, están viendo, para que hagan el comentario y que se está estudiando la posibilidad, pero no hay nada oficial. Obviamente, habría que ver los pros y los contras. Sería, el tema de los clubes, yo lo entiendo porque todos los años o después de cada temporada, los equipos se tendrían que presentar a sus selecciones. ¿Por qué? Porque si el mundial es cada dos años, el otro año, el año intermedio, se va a jugar la Euro, se va a jugar la Copa América, se va a jugar la Copa Oro, se va a jugar seguramente, se va a unificar todo, la Copa Africana, la Asiática y todo. Entonces, así va a ser, pero nunca van a tener tiempo de descansar. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, ahora, como es una vez cada cuatro años, y la Euro, digamos, que la UEFA es lo más desarrollado, que la tiene entre dos, solamente, siempre tienen dos años de descanso, dos vacaciones, dos periodos de veraniegos de descanso, donde no hay, digamos, ¿A vos te gustaría? Honestamente. A mí me gustaría ver, a mí me gustaría ver dos mundiales. La verdad, quisiera, yo soy especial porque, digo, no sé, no es que soy especial, pero a mí me gustan las novedades. Mucha gente no. Sí, pero no te parece que... Yo tengo muchos colegas que no, que son más... Conservadores o puristas, como diríamos, del fútbol, que no quieren el bar, no quieren esto, no quieren nada, no evolucionan, digámoslo de otra manera, con el respeto que se merecen todas esas personas que no quieren que el deporte evolucione. Yo creo, a mí también me gustan las novedades, yo soy de que todo tiene una evolución, el mundo está cambiando, la forma en como consumimos absolutamente todo, el entretenimiento, todo está cambiando, entonces está bien que vaya evolucionando todo, pero yo voy más allá por lo de la calidad, ¿ves? Porque hay tanto, 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 tanto fútbol que nunca te da chance ni siquiera de extrañarlo, porque hay demasiados partidos, vos decime, un mes en el año en que no haya fútbol, siempre hay fútbol, siempre en alguna parte del mundo hay fútbol, no te da chance de extrañarlo, y los jugadores cada vez se parten más las piernas, literalmente hablando, porque hay demasiados partidos, vemos los calendarios y en diciembre de repente decís es demasiado diciembre y enero para los clubes europeos específicamente, especialmente hablando, es muchísimo, pero yo digo, a ver, ¿en qué le beneficiaría? Si yo soy, porque se supone que el próximo jueves va a haber una reunión, la FIFA va a tener una reunión con las 211 federaciones miembro, si yo soy una federación de fútbol, por ejemplo, de Honduras, ¿en qué me beneficiaría a mí Copán el tener el Mundial cada dos años? ¿Por qué podría decir, dale, vamos, sí, hagámoslo? Bueno, es que eso es lo que yo todavía no he escuchado, cuál es el porqué de cambiar, tiene que haber un porqué o muchas razones del porqué se podría cambiar a dos años. Ahora, yo creo que a los países más pobres, digo, a las federaciones con menos recursos, sí quizás le podría beneficiar. Por los premios, por los premios, por la competencia, sobre todo porque ya no va a ser un Mundial de 32 elecciones. Bueno, eso también va a ser un Mundial con más equipos. Bueno, eso podría cambiar también, podría reducirse. Es que va a cambiar, es que va a cambiar porque en el de 26 ya es un Mundial de 48. El primero, no, por eso, pero en el 26, en el 26 es de 48, el productor me dice, no, pero sería este el 28. No, pero en el 26 ya cambia a 48 selecciones y a eso es a lo que me refiero. No me vas a decir que el 26 vas a hacer un Mundial de 48 selecciones y después en el 28 vuelven a 32 o menos. No va a ser así. Si supuestamente puede ser así. Porque si lo haces más seguido, podría ser. Lo que pasa es que... No, porque supuestamente el rollo de la FIFA y de Gianni Infantino ha dicho que lo que él quiere hacer es desarrollar y crecer el fútbol a nivel mundial. Lo han estado haciendo con el fútbol femenino y va bien, va muy bien. Pero en el rollo del fútbol masculino, el hecho de meterle más selecciones da una oportunidad, ¿cierto? Pero ahora hacerlo cada dos años, ¿en qué te beneficia? ¿En qué crece el fútbol? Eso, la calidad. Mira, realmente... Más que dinero. Exactamente. Eso, me quitaste la palabra de la boca. O sea, eso es. Al final, por más que diga vamos a tratar de desarrollar... Eso es mentira. Esto es un negocio, el fútbol es un negocio y la FIFA me imagino que quiere sacar más dinero como pueda. Hay que ver, yo te digo, quiero escuchar las razones. Primero creo yo que para brindar una opinión hay que escuchar. Le damos el beneficio de la duda y primero veamos Yo creo que sí, ahora, obviamente, si me ponen a escoger hoy, yo te digo no, a mí me gusta así cada cuatro años. Pero si me dicen el por qué... Esto es lo emocionante de la eliminatoria, ¿sabes qué? Man, llegar al mundial ya es... ya es un privilegio solo llegar al mundial ya es algo... es un privilegio, ¿no? Pero obviamente en nuestros países, por ejemplo, yo no quiero ver a mi país participando, yo quiero ver a mi país compitiendo, ¿de qué me sirve llegar si después voy a hacer la vergüenza del mundial? ¿Me entiendes? La primera vez, pero está bien, pero ya el siguiente mundial, por favor, competime un poquito. Entonces yo digo, cada dos años, ¿cómo? ¿Cómo beneficiaría? Pero con la poca información que tenemos, yo lo primero que pienso es, espérate, si en el 26 va a ser 48 selecciones, significa que en el 28, que sería el primero, si esto pasara, también sería así. Lo que pasa es que también recordar que con el tema de los 48 equipos, todavía no se sabe cómo va a ser el formato, porque va a haber una fase previa para después llegar a estos 32. a estos, o sea, eso es lo que va a hacer la FIFA seguramente. Bueno. Van a haber equipos que quizás solo jueguen dos partidos. Dice Oscar Flores, un mundial cada dos años es una malísima idea. Jonathan, ojalá y no se haga, sería fatal para los jugadores. FIFA ya hace suficiente dinero con fechas FIFA y partidos moleros. Bram Martínez, cada tres años sería mejor para equilibrar todas las competencias y darle un poco de descanso a los jugadores. Fíjate que esa idea lo vería mejor cada tres años, porque siempre tenemos un año que está como que comience ya la eliminatoria. Ahorita no, ahorita no lo hemos pasado porque estamos en tiempo de pandemia, el calendario se hizo más corto, antes la eliminatoria que disfrutábamos por un montón de tiempo, ahora se redujo de 18 meses a 7 meses, pero normalmente tenés un año que está medio así poco. Yo digo que cada tres años probablemente, pero cada dos años... Qatar para mí va a ser un mundial de muy buen nivel. ¿Por qué? Porque los jugadores, todos los jugadores van a tener el suficiente descanso a mitad del año y van a estar en plena competencia a la hora que llegue el mundial. O sea, van a estar en su... Fresquitos. Sí, salvo bueno. Antes de que lleguen los calendarios de diciembre cuando se rompen la pierna. Jaime Sánchez, la World Cup es especial cada cuatro años. Ahora sí los extrañamos porque ya no lo vemos. el mundial sí se extraña. ¿Ves? Que vos decías que hay cosas que... Yo creo que... Por eso, porque exactamente lo hace especial porque cada cuatro años que vos decís el mundial es el mundial, me muero por verlo. La Eurocopa es especial. Es que el fútbol, lo que vos decís tenés razón, pero el fútbol de selecciones sí se hace esperar. Sí se hace... La gente... Porque casi no... ¿Cuánto tiempo estás sin ver a tu selección? Pasa mucho tiempo. Pero te digo compitiendo realmente. Sí, sí, sí. La gente sí... Obviamente la eliminatoria para la mayoría de los equipos son partidos a matar o morir. Hay algunos que no, como Brasil, como Alemania, como en Europa, digamos, no es tan emotiva la eliminatoria. Pero hay equipos que están... Potencia como España que está peligrando. Entonces es así. Bueno, mira cómo fue Croacia a Rusia, como por repechaje, porque vemos como es diferente la eliminatoria de la UEFA y después terminó siendo hasta finalista. Es demasiado presión para los jugadores, no solo sería jugar con sus selecciones, qué pasa con las competiciones de los clubes, es demasiada presión, dice Armando Rodríguez. Si quisieran desarrollar el fútbol, la Liga MX estaría hasta el tope de sanciones por tantas porquerías que hacen. Sergio, ¿tendrían que cambiar los Juegos Olímpicos también? No, tendrían que modificar el calendario totalmente, totalmente. Y tendrían que prometernos que dejen de existir también esos Juegos... Lo que podrían hacer es que los Juegos Olímpicos tengan más fuerza. El fútbol olímpico tuviese más fuerza y todos los clubes... Es que para mí debería ser obligatorio que los olímpicos, que el fútbol olímpico prestaran a los jugadores menores de 23 años, pero obligatorio a todos. También, exacto. Sería ideal. Así como hace España, que la Federación Española sí obliga a los clubes a que presten a sus jugadores. México también casi a todos. Bueno, los de casa. Los de casa. Sí, obligarnos no los obliga, porque si no, entonces hubieran ido casi los mejores... Bueno, los que están en Europa es más difícil. Bueno. Ok, vamos con a Friday Chill. Vamos a empezar con una familia bastante especial y es la de Dwayne Wade y Gabrielle Union, que siempre se le están pasando bien. Dwayne Wade le encanta estar haciendo deporte y... Mira lo que bonito. Jugando fútbol americano. Está bien. Está bien, dice compadre. Mira la casita. Qué chill, man. Ahí sí está. ¿Quién no la pasa bien ahí? ¿Dónde está? En California. Sí, parece. Qué increíble. Yo quiero ser Dwayne Wade ya cuando estás totalmente tranquilo. Ahora, otros que andan increíblemente chilling porque ya tienen su puesto en la post-temporada. Están solo un juego atrás de los Giants y son los Dodgers que hicieron... Mira a Urias. Qué raro se ve. Hicieron un photo shoot de disfraces. Es que ya empezamos a calentar motoros para el Halloween. Van a... Yo creo que son uno de los grandes candidatos. Los Dodgers, otra vez. Para repetir. Los Dodgers, otra vez. Ya viene el clásico de octubre. Hoy estamos a menos de 100 días de Navidad también. Ya. A menos de 100 días ya. Sí, ya. Creo que la semana pasada era que estábamos a 100 días de Navidad. De haber sabido te traigo unos tamales que me regalaron. No puedo creer que me lo estás diciendo. No pensé. Cómo pasas a dieta. No pensé. Yo pasara dieta, nunca hago dietas. Hoy no he comido nada. Ah, ahí está, ahí está. Pero mira, ahorita Peter me regaló una banana. Está bien. Ok, la última y nos vamos. La última. La última y nos vamos. ¿Qué falta? ¿Cuál es? Oh, un chill más. Un chill más. Oíme, mira, agarré pompis, agarré pompis. Anthony Davis se casó. Se casó. Ahí está la estrella de la NBA. La pasaron súper cool por ahí. Míralo cómo bailan. Mira a Adele. La puso a bailar dembow. A ver. Lebrón estaba ahí también. Sí, y estaban y estaban bailando reggaeton. Lebrón no juega. No, no, no. Baila mejor Davis, ¿no? Lebrón hay un poco bailo mejor yo. Yo creo que todos están igual que nosotros. Pero bueno, ahora sí, la última y nos vamos. Manu Ginobili podría regresar a los San Antonio Spurs. Obviamente no como jugador, pero vendría siendo un asesor de operaciones de básquetbol y su rol copán sería desarrollar jugadores. Imagínate qué bonito el tipo que pasó sus 16 años de carrera en los Spurs llegar y ser mentor de jugadores que quieren romperla en la NBA. Pues la verdad que le vendría muy bien a los Spurs. Creo yo, para él, si él lo desea y si el equipo lo quiere, ojalá que se dé. Porque yo creo que haría un gran trabajo. Sí, qué bonita nota ahorita que estamos también en el mes de la herencia hispana. Si hay alguien que ha representado a los latinos en este país, definitivamente ha sido la gran figura de Manu Ginobili, campeón olímpico, cuatro veces campeón de la NBA con los San Antonio Spurs. Ni me acuerdo cuántas veces fue al All-Star Game. El tipo, una leyenda totalmente. Un jugador de otro nivel. Leyenda, leyenda, leyenda. Así que... Ganar acá, ganar en la NBA, para un latino no es fácil. Y Manu Ginobili era líder en su equipo y una época que marcó histórica. Así es. Ok, gracias Copán Álvarez por acompañarme. Ah, era la última. ¿Me puedo llevar una cerveza? Te la puedes llevar, te la regalo. Una, dos, te llevaste las cuatro ayer, me dice el productor. ayer también. Aquí aprovecho. Para el fin de semana. una. A todos, nos vemos el lunes. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!